Jajajaja todo me da vuelta floje todo me da vuelta el DJ P.W. Palma y todo me da vuelta y todo me da vuelta Todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el paso del que se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el paso del que se cae Oiga señora, traiga una cerveza Póngala en la mesa y no se haga la lisa ¡Avientes! Los representantes de la Cumbia Tuchí en Chile Me tomo una cerveza y todo me da vuelta Todo me da vuelta, todo me da vuelta Me hacemos otro tequila y todo me da vuelta Todo me da vuelta, todo me da vuelta Póngala en la policía y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, todo me da vuelta El diente me palma y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, todo me da vuelta Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el paso del que se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el paso del que se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Gracias.